La policía investiga la identidad del protagonista de un curioso suceso acaricido ayer en Sevilla. Los hechos ocurrieron por la tarde cuando un individuo de unos 30 años provocó una sorprendente reacción en los viandantes que paseaban por el concurrido centro de la capital hispalense. Testigos presenciales contaban que una multitud se arrojaba a sus pies con gritos como, ¡Es él! o ¡Abuelo! Y también se comentarán de que nunca serán libres, porque son débiles, viciosos, mezquinos y rebeldes.